Saludos, buenas noches ya. Aquí en el gimnasio quemando unas poquitas de calorías. Como les había comentado, hace un tiempo que yo estoy meditando, escuchando cosas bien interesantes como la ley de posibilidades, la física cuántica, el experimento double split, y les había mencionado unos nombres. Les había mencionado los beneficios de la meditación. Les mencioné tres nombres que he encontrado que se repetían mucho y el contenido de ellos es bien interesante. Les mencioné a Greg Braden, a Bruce Lipton y a Joe Dispenza, esos tres. Y esos caballeros recientemente se unieron en una conferencia y están contestando preguntas del público. Y voy a poner el enlace para que lo puedas escuchar y te voy a contar un poquito de lo que dijeron ahí, porque todo el contenido está bien interesante. Y lo que quiero que escuches es como darte un teaser, un adelanto de lo que vas a escuchar ahí para que te prestes atención y lo escuches. A una muchacha que estaba enferma, tenía enferma el corazón, decidieron que necesitaba un trasplante de corazón. Así que la niña tuvo suerte y consiguió que alguien le trasplantara un corazón. Hubo un donante para la niña. La niña se operó y la operación resultó exitosa. La niña tenía su corazón, estaba saludable, tenía un corazón nuevo porque ya no tenía el corazón enfermo. Todo seguía bien hasta ahí porque eso es lo que estaban buscando, un corazón que estuviera sano. La niña empieza a experimentar unas pesadillas por la noche. Todas las noches le daban la misma pesadilla, la misma pesadilla. La muchacha, pues, unas pesadillas terribles. Así que los padres fueron donde el doctor y le dijeron, mira, nuestra niña está bien, pero está teniendo estas pesadillas todas las noches. ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Qué podemos hacer? Al doctor le dio curiosidad esa cuenta, esa anécdota de que las pesadillas fueran las mismas y fueran repetitivas. Y se puso a preguntar dónde había sido o quién era la donante del corazón de la muchacha que se le había puesto a la muchacha que estaba enferma. Pues, obviamente, pues, tiene que haber alguien fallecido para pasarle el corazón a ella. La historia es que cuando el doctor averigua, la muchacha que fue la donante era una muchacha que la habían asesinado. Muy triste la historia, ¿verdad? Mataron a una niña y esa, los padres decidieron donar el corazón de la niña. Pues, a esa niña que le pusieron ese corazón, pues, ella estaba viviendo la pesadilla del que la había asesinado. Ella seguía viviendo eso a grado tal que esa información de lo que le estaba pasando a la joven sirvió de suficiente información para acoger a la persona que había asesinado, la niña. Cosas como esas, cuando empiezas a escuchar los temas que esta gente toca, historias tan increíbles como esas. Ya yo he escuchado muchas coincidencias y cosas extrañas, que cosas que no podemos explicar con la ciencia y la tecnología que tenemos hasta el momento. Pero te invito a que los escuches a ellos en el enlace, porque de verdad que la historia está increíble y todo lo otro que ellos están hablando. Espero que les guste el contenido y que sigan indagando y buscando un poquito más. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.